Vive una sensación única, intensa, excitante. Buenas noches, Concha. ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches, Juan Carlos. Muy bien. Estamos por aquí. Acabo de aparcar la escobita. Y bueno, ya que hablas de escobas voladoras, vamos a esa parte tuya que hace muchísimo tiempo que no hablamos, ¿no? Vamos a hablar, pero nos vamos a centrar un poquitín, si te parece bien, en el mundo de los paganos, ¿no? Vamos a hablar de esos rituales o esos conjuros, ya no sé cómo definirlos, a lo mejor tú los defines mejor. Bueno, vamos a hablar dentro del mundo del esoterismo, que es un tema que me encanta. Sí, por eso te digo. Vamos a hablar de los conjuros de limpiezas energéticas, pero sobre todo dentro del paganismo. Del mundo pagano, ¿no? Vamos a ver distintos rituales dentro de lo que es el paganismo. Y bueno, yo primero voy a contar qué es una limpieza, ¿no? Sí. Dentro del mundo esotérico, ¿no? En qué se basa una limpieza energética, ¿no? Y bueno, es un ritual de magia blanca que está indicada en aquellos casos de negatividad, ¿no? O para todo tipo de negatividad, de bloqueo, el llamado mal de ojos, los efectos que producen aquellos trabajos de magia negra que han realizado para perjudicar a una o a varias personas, la negatividad producida por nosotros mismos u otras personas de nuestro entorno, ¿no? Que son las personas tóxicas, ¿no? Las envidias hacia nosotros. Para todo esto sirven estos rituales de limpieza. Y bueno, pueden ser de muchos tipos y pueden además ir dirigidos a distintos objetivos, ¿no? Porque se puede limpiar a una persona, pero es que también se puede limpiar a un lugar. Se puede limpiar una casa, un negocio, un automóvil o incluso un objeto, ¿no? Cuando hablas, Concha, de limpiar una casa, te refieres al ambiente. Me refiero al ambiente, sí, a lo que es la energía, ¿vale? Siempre va a ser la misma finalidad, ¿de acuerdo? Que es alejar lo malo y atraer lo bueno. La limpieza energética en los lugares se hace generalmente para eliminar malas energías, vibraciones, presencias no deseadas. Por ejemplo, también cuando vamos a entrar o vamos a estrenar una casa nueva, ¿no? O cuando vamos a abrir un nuevo negocio. Porque de esta forma nos vamos a asegurar que vamos a entrar o vamos a comenzar un lugar limpio, energéticamente hablando, para nosotros empezar a vivir en él o a trabajar en él, ¿no? Estos rituales o conjuros existían en la antigüedad, claro. Prácticas que han acompañado al hombre toda su existencia y que permanecen en la época actual. Hay, bueno, modificaciones desde luego en todo este tema. Es curioso, apreciar, ya hablando de los ritos en general, que no solo los de limpieza o de la limpia, que la gran mayoría de los rituales paganos los hemos cristianizado. Y vamos que la mayoría de las fiestas cristianas pues tienen un trasfondo pagano, ¿no? La cultura pagana se caracterizaba por adorar, por venerar a la naturaleza. La mayor parte de los rituales se realizaban dedicados a ella. Y el escenario siempre era lugares al aire libre, ¿no? Como los bosques, las montañas. Los druidas celta convivían con la flora, con la fauna, conocían los secretos de cada animal, de cada planta. O sea, ellos usaban las velas como herramienta fundamental para todos sus rituales. Ellos convocaban el poder de los cuatro elementos de la naturaleza para servirse de ellos, ¿no? Práctica esta que ha llegado hasta nuestros días. Aunque los druidas procedían de forma distinta para emplear estas energías mágicas en su vida cotidiana. Por ejemplo, el alfabeto. El alfabeto estaba representado por distintos árboles. Y esto a mí me encanta, ¿no? Porque para ello cada especie de árbol tenía distintos poderes. Porque eran sanadores, eran protectores, guardianes, consejeros. Los árboles los tomaban como si fuesen totem. Fíjate que en la guerra las tribus destruían los árboles totem de las otras tribus, ¿no? De las tribus contraria, ¿sabes? Los árboles que eran considerados las casas de los espíritus de la naturaleza, ¿no? La casa de los duendes, la casa de las hadas. La metodología celta, pues, está placada de encantamiento, hechizo, conjuro, para limpiar las energías y para sanar el cuerpo. Estos conjuros los hacían siempre conectando con la madre naturaleza. Ellos veían el futuro también en sus sueños cuando dormían, ¿no? Porque ellos dormían junto a los antiguos monumentos megalísticos. Tenían la creencia de que eran puertas de entrada a otro mundo y a través de los sueños, pues, les podían enseñar el futuro, ¿no? Los celtas se regían por su calendario, ¿no? Que, bueno, el calendario tenía ocho festividades llamadas Sabbat y todas eran dedicadas al sol. Al igual que otros pueblos de la antigüedad celebraban sus fiestas y hacían sus rituales en los cambios de estación. El calendario de ruida lo determinaban las fases de la luna. Cada mes tenía una mitad positiva y luminosa, que correspondía a la luna en cuarto creciente y llena, y una mitad oscura en negativa, que correspondía a la luna venguante o nueva. En el periodo luminoso se llevaban a cabo los hechizos de magia blanca y en la fase oscura de la luna, pues se realizaban ceremonias secretas de magia negra. Al igual que los meses, los años también contaban con una mitad brillante y otra mitad oscura. La oscura comenzaba tras la última noche del año, que, bueno, en su calendario era, ya sabemos, el 31 de octubre, ¿no? Por la fiesta del San Jaín, que, bueno, que de aquí proviene la que se conoció hoy como la fiesta de Halloween, ¿sabes? En la noche del San Jaín, la bruja y hechiceros, pues efectuaban sus peores conjuros, por lo que se encendían grandes fuegos para mantener lejos de los hogares a los espíritus malignos. Convocaban el poder del fuego, que, bueno, que es uno de los cuatro elementos, con el fuego alejaban y lo negativo, era y es, ¿no? Porque sigue siendo un ritual de limpieza. Practicaban la magia junto a las chimeneas, con los fuegos encendidos, en espacios libres, también con las velas, ¿eh? Porque toda la magia de las velas se encuentra bajo los poderes del fuego. Una de las costumbres más hermosas era la de poner velas en todas las ventanas de la casa, dejándolas encendidas hasta el amanecer, ¿eh? Las mujeres eran las que se encargaban de fabricar todas las velas del sabato. El hombre siempre ha venerado el fuego y, bueno, le sigue rindiendo culto, como lo hicieron nuestros antepasados, ¿no? Otro ritual con el fuego que nos llega de la antigüedad es el que coincide con la fiesta pagana de Balteín, ¿no? Que hoy lo llevamos a otra fiesta, que es la hoguera de San Juan, ¿eh? La fiesta de Balteín comenzaba el primero de mayo y estaba consagrada al dios Beleno y a la madre del bosque. Su nombre era Fuego de Bel. Y era en agradecimiento a los dioses por proteger el fuego de los hogares, representando también el cambio de estación y la fecha de la siembra. Hay que ver qué bonito es todo esto. También que me encanta el mundo de la magia en aquella época pagana, la agricultura, las cosechas, ¿vale? Con estos rituales que enviaban como más fuerza al sol, ¿no? Y purificaban a las personas que se encontraban alrededor del fuego, ¿no? También purificaban y limpiaban de malas energías a su ganado, ¿eh? Al ganado, incluso a objetos, a sus objetos más preciados. Estamos viendo aquí que la manifestación popular de la hoguera se ha mantenido hoy en día, ¿no? Alrededor de una hoguera la simbología encuentra su máxima expresión, ¿no? Porque se baila, se canta, se come, se bebe, se realizan rituales con el fin de ayuntar los malos espíritus, purificar nuestras almas, saltamos sobre las hogueras, pisamos las cenizas candentes, danzamos a su alrededor o llevamos el fuego por los campos de cultivo para purificar la cosecha, ¿no? Nos vamos al siguiente elemento, que es el agua, porque en los rituales también usaban el elemento agua, un elemento imprescindible para la vida, ¿no? Y purificador. Claro, claro. Objeto de veneración en su distinta forma, ¿no? Estas formas pueden ser un río. De hecho, Concha, si recuerdas, en su día hablamos de los beneficios del agua bendita, por ejemplo. Sí, hablamos del agua bendita, de cómo se hacía, la receta también la di, de cómo se hacía el agua bendita, si alguien la quiere, pues que me la pida. O si alguien quiere que volvamos a hablar del agua bendita, pues volvemos a hablar del agua bendita, ¿vale? Volvemos a hablar del agua bendita, y si no, que nos diga, que nos pregunte en qué programa lo hicimos, y nosotros, encantado, se lo comunicamos. Claro, claro. Seguimos, Concha. Bueno, pues nada, estaba comentando que el agua la encontramos en los ríos, en las fuentes, en las cascadas, en los lagos, por supuesto en el mar, ¿no?, en el océano. Y, bueno, siempre tiene un papel fundamental, porque es el símbolo, como tú bien has dicho, de la purificación, ¿no?, de la renovación, del cambio y de la limpieza, tanto física como moral. En la antigüedad, la participación del agua en un ritual era fundamental, y aún hoy en día es importante su presencia en muchas ceremonias. Una clara referencia al mundo mítico y que nos llega del pueblo celta es la diosa Deba. El río Deba, en Cantabria, aquí en España, siempre fue venerado como divinidad de la naturaleza. Así, pues, Deba se convirtió en una divinidad femenina y de gran culto, ¿no? La tradición de diosa entre los pueblos celta, pues, está muy extendida, ¿no? Bueno, ya comentamos también en su día que existe un ritual para esta diosa, ¿no?, la diosa Deba, ¿vale?, que también, si alguien está interesado, también se lo podemos comentar. Y, bueno, también con el agua, pues, podemos hacer otro ritual de limpieza que son los baños de florecimiento, ¿de acuerdo? Que eso, bueno, pues, que llevan una serie de hierbas y de aceites esenciales, claro, y hay que hacer un ritual en ciertas estaciones del año con las correspondencias mágicas, etcétera. Toda esta información la podemos dar a quien nos la pida, ¿eh? En las antiguas tradiciones también encontramos la de descalzarse o desnudar los pies para que entremos en contacto con la tierra. Y aquí, pues, ya entramos en otro elemento, ¿no?, en otro de los elementos que se usa en la magia. Cuando hacemos esto de quitarnos los zapatos, eliminamos los iones positivos, que son perjudiciales para la salud, conectamos con la tierra, que es la pachamama, ¿eh? La pachamama, bueno, el término pachamama procede de la lengua sexual. Y no sé si sabes que pacha significa un mundo y que mama es la tierra, ¿no?, es la madre, ¿no? Sí, sí. La madre tierra. ¿Vale? Y, bueno, es importante conectar con la tierra como lo hacían nuestro antepasado, ¿sabes? Porque así también los iones bajan, se transforman en energías luminosas y de esta forma, pues, nos descargamos. Los que has dicho bajan los... Los iones. Ah, iones. Vale. Los iones positivos son negativos, que es el contrario. Sí, sí, sí. Y los negativos son los buenos, ¿vale? Bueno, un ritual que podemos hacer es ponernos descalzos. Esto lo podemos hacer en casa o en el campo, ¿no? Si tenemos un jardín, pues, perfecto, ¿no? También si, bueno, si ponemos de un altar, porque sabes que hay muchas personas que tenemos un pequeño altar, ¿no?, donde tenemos a nuestras deidades... Sí, llámalo altar, llámalo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, bueno, se le llama altar. Te quiero decir que no es un altar, para que la gente me entienda, ¿no es un altar religioso? No, no es un altar religioso como el de las iglesias. Por eso digo. Me refiero a ese altar, bueno, imagínate, una mesa donde una persona tiene, por ejemplo, fotografía de su persona ya fallecida, que le enciende su velita de vez en cuando. Eso es un altar, ¿vale? Yo que tengo mi mesa con mi bola de cristal, que con mi... Bueno, tú tienes de todo, Concha. Pues yo le llamo al altar. Concha es un show, un show desde por la mañana, ahora ya menos, pero antes... Lo voy a decir otra vez. Una hora antes de ponerse, de salir y de ponerse bien, la señorita Concha se entierra en el baño y se tira esa horita haciendo rituales, limpiezas, no sé qué, porque tiene una cantidad de amuletos increíbles. O sea, es un amuleto andando, andante. Pero no solamente por la mañana, es que por la noche lo mismo. O sea, olvídate del baño durante una hora por la mañana y durante una hora por la noche, porque Concha se mete dentro y no hay hijo madre que la saque de ahí. Necesito mi propio baño. Lo digo por experiencia, porque he estado varias veces en mi casa y es así, ¿no, Concha? No sé, gracias, pero bueno, es que ya sabes que... Claro, yo la primera vez, ahora ya vas menos por el tema de salud que te ocurrió. Sí, por el tema de salud, ¿sabes? Porque cada vez que voy al médico, quítese todo lo... Es una odisea para el médico, ahí esperando una hora la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué es Concha? Esperando, pero no, no... Es Concha, si es Concha ya sabemos quién es. La primera vez que vino a casa... No sale del baño, Concha, no sale del baño, Concha, no sale del baño. Concha, ¿qué te pasa? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Llevas una hora ahí metida. Y todos preocupados, porque pensábamos que realmente le pasaba algo y ella no lo quería decir. ¿Es así o no, Concha? Claro, sí, pero como... Luego ya nos dijo, no, es que tengo que hacer esto. Y empezó a enseñar todo lo que tenía y era... O sea, se quitaba todo lo que tenía encima, pesaba 20 kilos menos. Pues sí. Una bestia. Y todo lo que llevo en el bolso. Bueno, mejor, mejor... Un día que expliques eso, tenemos programa y medio para ti sola. Vamos a lío, venga, Concha. Bueno, estaba comentando que... De este ritual que podemos realizar para eso, ¿no? Para limpiar nuestra energía, ¿no? Y eso ya, y estaba comentando eso, que nos ponemos descalzos en el suelo y estamos pisando tierra mejor. Pero bueno, tampoco pasa nada. El caso es no tener ningún objeto, ningún impedimento u obstáculo entre lo que es la carne o la planta de nuestros pies y el suelo, ¿vale? Y delante, pues, de nuestro altar o de nuestro lugar favorito podemos ponerlo delante de una ventana, ¿no? Una ventana que dé al aire libre, mirando al sol o mirando a la luna. Aunque este ritual es mejor hacerlo de día, ¿vale? Entonces, pues, aquí... Bueno, también delante de planta, o sea, que hay muchas opciones. Tenemos que apoyar muy bien las plantas de los pies, ¿eh? Muy bien apoyadas en el suelo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundamente varias veces, vamos a centrar nuestra atención, porque tenemos que visualizar cómo la energía negativa baja por nuestras piernas. Tenemos que sentir que desde nuestra cabeza va bajando por nuestro cuerpo, por los hombros, los brazos, el tronco, va bajando todo aquello que no queremos, ¿no? Todo lo malo, todo lo que nos está pasando, las preocupaciones, porque todo eso es la energía negativa. Y vamos a hacer que baje y que baje hacia las piernas y que llegue hasta la planta de los pies y que se lo lleve a la tierra. Ahora, porque aquí la Pachamama es la que la va a recibir esta energía y la va a transformar y te va a devolver la energía al cabo de unos minutos renovada y limpia, ¿no? Oye, si se hace esto bien, este ejercicio, pues podemos notar, porque además me lo dicen muchas personas, es verdad, concha, veo el color verde, aunque tenga los ojos cerrados, o sea, notas de pronto como un halo de luz o el aura se te pone verde, o sea, hay muchísimas personas que lo comprueban. Porque es verde porque es el color de la vida y de la salud, ¿sabes? Ten en cuenta que para los rituales de salud, si queremos que una persona mejore, por ejemplo, pues la vela del color que hay que poner es verde. Que tenemos este tema pendiente, ¿eh? Habla de las velas, ¿eh? Hombre, hombre, pero esto ya sabemos que depende de ti. Pues este lo vamos a hablar prontito, sí. Básicamente, porque ya lo has dicho con este, no sé si es el tercero o cuarto problema que lo mencionas. No, pero claro, porque no, pero no, pero lo vamos a hablar, sí, sí. Porque es muy interesante. Bueno, los rituales de limpieza con el elemento aire, que es el cuarto que nos queda, ¿no? Son los usados con saumerios, ¿no? Esta también es una práctica muy antigua porque el humo purifica, libera de enfermedades, de los males, de las energías negativas. El saumerio consiste en quemar, ¿eh? En quemar básicamente hierbas. Hierbas para limpiarte tú mismo, para limpiar tu casa, para limpiar tu negocio, tu coche, ¿eh? Se necesita una saumadora, que es un utensilio que sirve para quemar, ¿no? O un cuenco de barro, ¿no? Yo normalmente utilizo un cuenco de barro. Hay que tener mucho cuidado porque cuando estás quemando muchas hierbas ahí con los carboncillos estos vegetales, el barro se pone hirviendo y te quema la mano. Yo lo que hago es que lo hago dentro de un recipiente de barro, pero lo pongo todo dentro de un plato un poquito amplio, que yo lo pueda coger bien por el filo del plato. Porque es que si no, es que me quemo. Hay veces que los lugares son muy grandes de limpiar, se llevan mucho tiempo, tienes que estar constantemente, echando esta hierba seca, porque se queman muy rápido y esto no veas cómo arde, ¿sabes? ¿Y sabes lo que es curioso de estas limpiezas, Juan Carlos? ¿Cuál? Que al principio empieza la hierba a oler muy mal, pero muy mal, ¿eh? He hecho una peste horrible. Pero mal, mal, así, tipo la coliflor, por ejemplo. Sí, ha podrido. Madre mía. Y luego, cuando ya va finalizando la limpieza, empiezan a oler la hierba muy bien, ¿no? Pero además, lo curioso es que cuando hay mucha energía negativa, por ejemplo, en los lugares donde yo he hecho las limpiezas, ¿no? Cuando hay una verdadera energía negativa, las brasas de los carbóncillos estos, ¿tú sabes cómo se encienden cuando hace aire? O sea, cuando tú los soplas o cuando hace aire, se encienden, ¿no? Se pone así como incandescente, ¿no? Bueno, pues fíjate que estas limpiezas hay que hacerlas con las ventanas cerradas, con todas las ventanas, porque lo que pretendemos es llenar toda la casa de humo, porque este humo es el que tiene que arrancar esa negatividad, esa porquería que hay en ese ambiente. Entonces, lo que me llama la atención es que cuando hay mucha negatividad, el mal que hay en ese lugar no quiere marcharse, le cuesta trabajo, y entonces lucha contra la hierba y contra las brasas y empiezan las brasas a echar chispas, a echar chispas que me ha llegado muchas veces a quemar las manos, ¿sabes? A echar chispas, como cuando... Pero la gente cuando se está haciendo esta limpieza, primero se tiene que hacer la limpieza, yo pienso siempre que con gente experimentada, ¿no? Que la podemos llegar a hacer nosotros, pero hay que tener muchísimo cuidado. La limpieza la puede hacer cualquier persona. Yo siempre... Es recomendable, que es la pregunta que te iba a hacer, ¿es recomendable empezar a hacer la limpieza e irse de casa durante un tiempo? Vamos, un tiempo, cuando me refiero a un tiempo, me refiero a los minutos que dure la limpieza. No, mira, es muy rápido. O sea, que te puedes quedar dentro de casa, que no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Lo que sí es bueno es que no haya muchas personas dentro de la casa cuando estamos haciendo la limpieza. Que los niños no estén, por ejemplo, ¿vale? Puedes estar tú y otra persona como mucho. Porque puede interferir, porque date cuenta que tú tienes que estar meditando, o sea, rezando, pidiendo a las entidades... A las entidades, perdón, que por favor que las entidades negativas se vayan del lugar, o que te limpien la casa de esa negatividad, de la mala suerte que a lo mejor te está viniendo, ¿no? Y eso tienes que estar muy concentrado, porque tendrías que hacerlo en cada habitación. Y es bueno que te acompañe otra persona, te voy a decir por qué. Porque la otra persona te puede ir añadiendo la hierba conforme se va quemando. La otra persona te puede ir añadiendo la hierba o las diferentes hierbas. Porque, claro, ten en cuenta que hay que utilizar una hierba específica. Yo, por ejemplo, utilizo tres o cuatro, depende también del tipo de limpieza. Sería, Concha, entonces conveniente que estuvieran todas las hierbas quemándose a un mismo tiempo en todo el lugar, ¿no? En toda la casa. No, 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 no. Hay que quemar las hierbas en un orden. Primero una, después otra, por ejemplo. Pero no hay un orden específico. Sí, claro que lo hay. No, me refiero cuando tú has dicho que, bueno, se pueden utilizar distintas hierbas, entonces me imagino que habrá un orden específico. Pero cuando siempre la misma hierba... Hombre, no, tú puedes limpiar con una sola hierba. Por eso te digo, que da igual entonces por dónde empieces y cuándo acabes. Y si aquí la prendes y luego la prendes allí y aquí se ha terminado, no pasa nada. Donde se comience hay que terminar, eso sí. O sea, tienes que dar toda la vuelta por la casa, por ejemplo. La habitación donde comience, que suele ser la entrada de la casa, ahí es donde luego hay que terminar. Hay que echar aumar toda la casa. Y tiene que estar... Las puertas cerradas... La puerta de la calle, obviamente, tiene que ser cerrada. Pero tiene que ser cerradas todas las ventanas. ¿Qué hay que hacer cuando terminamos con la limpieza? ¿Y las puertas de todas las habitaciones abiertas o cerradas también? Las puertas abiertas, porque nosotros vamos a limpiar todas las habitaciones. Sí, pero a lo mejor dejas quemando la hierba en una habitación, cierras y vas a otra. No, 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 no se cierra. Vale. O sea, lo único que se cierra son los accesos a la calle. ¿Vale? Entonces, cuando terminamos, nos volvemos al principio y ponemos el recipiente en el suelo y dejamos que se apague solo. Dejamos que sigan ahí la hierba y se apague solo. Si vemos que se ha quemado ya toda la hierba y que lo que está echando es humo negro ahí y ya no queda nada, pues entonces sí le podemos meter dentro del agua para terminar de apagarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de no tirar esto encendido, ¿no? Porque podemos provocar un incendio. ¿Qué hay que hacer aquí, Juan Carlos? Espera unos diez minutos. Unos diez minutos, que trabaje el humo, este somerio, por toda la casa, por todas las habitaciones. Y pasado esos diez minutos, hay que abrir todas las ventanas. Hay que abrir todas las ventanas, hay que abrir la puerta de la calle, porque, claro, este humo habrá hecho su función. Habrá arrancado todo, o sea, toda la negatividad, toda la mala suerte, todo lo que tú quieres que se lleve y lo va a tirar a la calle, ¿vale? Bueno, hay muchos más tipos de limpieza también para los lugares, ¿no? Porque se puede hacer con radicestia, con minerales, con las velas, con sal, con vinagre, con limones, que son más de andar. Ya lo hemos hablado también, ¿eh? Son más de andar por casa, los de la sal y el vinagre. Y el incienso. Son de andar por casa y son más... Pero aquí no utilizamos el fuego. No, pero digo que también se puede hacer limpiezas con incienso. Sí, claro, son limpiezas, son más... El famoso conocido incienso de sándalo, por ejemplo. Sí, pero... Yo, por ejemplo, es que enciendo sándalo días y días, ¿no? Porque es que me encanta el olor. Eres adicta, ¿no? Por ejemplo, hoy he estado quemando incienso de palo santo, ¿no? Pero es que el palo santo sirve para curar, para curar los dolores. Yo recomiendo que a una persona que le duele algo encienda una varilla de palo santo y se lo pase, hombre. Es simbólico, ¿no? Que se pase el humo sin quemarse por el lugar que le esté doliendo. Porque es muy efectivo para la salud, ¿vale? Y yo, muy a menudo, últimamente, pues lo tengo que encender porque, por desgracia, no ando muy bien de salud. Pero bueno, ¿vale? Bueno, es importante saber identificar bien el mal que queremos limpiar o eliminar, ¿eh? Todo lo negativo que nos puede estar causando. Pero intentar también no causarle mal a nadie, ¿no? Los elementos, los materiales que he mencionado, pues poseen una gran fuerza limpiadora, ¿no? Y protectora, ¿no? Y si no sabemos o no nos sentimos preparados para hacer este tipo de limpieza a nosotros como personas o al lugar, ¿no? Pues sí que tenemos que buscar la ayuda de un profesional, como hemos comentado, ¿no? Sí, porque hay que tener, que lo estamos hablando muy a la ligera, pero hay que tener cuidadito con las cosas que se hacen, ¿eh? Sobre todo cuando no se sabe lo que se va a hacer. Hay que tener cuidado, hombre, verá. Estos son rituales de limpieza y no sencillos, ¿no? Muy sencillos. Piensa que la gente piense que estamos hablando de cosas sencillitas, de andar por casa, de que no lleva ningún peligro si te equivocas y que si no... Que no pasa nada. Si no, no lo diríamos, ¿está claro? Está claro, vamos, que si no, yo no indicaba este tipo de limpieza. Lo que pasa es que lo que sí puede haber duda es a la hora de si verdaderamente una persona pues se ve capacitada para hacer la limpieza, pero no por hacerla en sí, sino porque funcione. Porque cuando alguien se pone, se dispone, ¿no?, a hacer esto es porque lo necesita, ¿no? Pero bueno, pero es que básicamente primero hay que tener fe, hay que creérselo. Hombre, claro. Es que si no te lo crees, ¿para qué lo vas a hacer? Hombre, yo respeto a todas aquellas personas que no creen en esto. No, pero que si lo haces, hombre, si lo haces es porque tienes un atisbo de esperanza, de que por lo menos o al menos crees algo en lo que estás haciendo, porque si no, ¿para qué lo vas a hacer? Muchísimas las personas que creen en esto, muchísimas. Y además que no pasa nada, o sea, no va a pasar nada porque lo intentes, lo haces, si no te funciona, pues no te ha funcionado, ¿qué le vas a hacer? Claro, claro. Pero no te va a salir nada negativo. Claro, ¿vale? Pero bueno, se puede consultar, oye, ¿qué tipo de hierba puedo quemar para este problema o este otro o para esto? ¿Sabes? También están las limpias de huevos para limpiar nuestro cuerpo. También hablamos de ello. También hemos hablado de ello, sí. La limpieza de... Limpias, ¿no? Que suena muy mal, la limpieza de huevos, pero bueno. La limpia. Es que no es limpieza, se le dice limpia de huevos. Me da igual, suena mal. Bueno, pues nada, que sobre esto nos podíamos tirar un montón de tiempo, así que nos poníamos seguido. Has tardado, concha. Has tardado en coger el chiste. Malo, pero has tardado. ¿A que sí? ¿Ya hemos terminado, concha, por hoy? Yo creo que sí, ¿no? Porque tú sabrás. Yo no soy vidente, ni soy brujo, ni nada de esto. Yo no sé si hemos terminado. Podríamos hablar mucho más, porque yo puedo hablar de cómo poner el limpieza debajo de la cama. tuvimos, recuerda, tuvimos un pequeño programa que hicimos un intento, lo que pasa que el tiempo no nos permitió seguir con él, que se llamaba La Trastienda de la Bruja. ¿Te acuerdas? Hace años ya. Ha llovido y ha escampado. Y en aquel programa pues hablábamos precisamente de todas estas cosas que estamos hablando hoy y de muchas más. Hablábamos, sí, de conjuros, de rituales, de las distintas limpias, de cómo, yo qué sé. Mira, simplemente poner un vaso de agua en la mesilla de noche antes de irnos a dormir, ya nos va a sacar negatividad. Vamos a comprobar por la mañana. Las burbujas que tiene el agua, ¿no? Claro, todas las burbujas que tiene el agua, ¿no? Y, por supuesto, ese vaso, ese agua no se puede beber, ese agua hay que tirarla al día siguiente. Pero todas esas burbujas son energías negativas que nos ha sacado. Fíjate que yo siempre pongo en las sesiones de tarot una copa de agua, con agua, ¿no? Al lado de la, de... Ahora, en este momento, es verdad que las sesiones las hago por videollamada o por teléfono, porque, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues no puedo hacer la presidencial y, además, con el tema de la salud, es que no quiero tampoco, ¿sabes? Porque trato a muchísimas personas. Yo sé que hay muchas que me dicen que quieren que la consulta personal, pero es que mientras esté así esta pandemia, mientras esté yo así de salud, pues no puedo hacerlo, ¿sabes, Juan Carlos? Pero muchas veces he estado en sesiones presenciales y he puesto todos los elementos, ¿no? Lo que es el mineral, el vegetal, he puesto la tierra, el fuego, ¿no? Enciendiendo una vela, la tierra que es la sal, he puesto, por ejemplo, que la puede representar perfectamente, el incienso que es el aire y la copa de agua. Oye, y había algunas personas con la que hacía la sesión que cuando terminaba estaba la copa de agua llena absolutamente de burbujas. Porque tú dices, a ver, por la noche, pues vale, pues es normal, ¿no? Que un vaso de agua coja burbujas, ¿no? Pero es que que coja burbujas en media hora, pero todo, 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 o en una hora es muy complicado, ¿eh? Es para, es para pensarlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues lo has dicho, no se te escape, es la tercera, cuarta o quinta vez que lo dices, vamos a hablar de las velas. Sí, sí, pues sí, sí lo vamos a, vamos a hablarlo, porque lo, además que, tengo para ir anotado, tengo que sacar. Es un tema muy interesante, así que, bueno, lo vamos a dejar aquí, Concha, ya te has comprometido por la enésima vez, a ver si a la enésima vez va la vencida, muy agradecido, como siempre, por estar en el Mundo Insólito Radio y ya sabes, hasta la próxima, un fuerte abrazo. Juan Carlos, pues nada, un abrazo también para ti y para todos los oyentes. Mundo Insólito Radio